Hola queridos amigos de Youtube Bienvenidos otra vez en el craft a mi canal Y ahora aquí voy a ver la película De Buscando a Dory Esa Buscando a Dory La voy a ver esa La voy a ver Y luego les dare mi opinión Esta ya la vi Pero por favor no traerles video Porque mi tablet está descargada Y voy a ver la de Buscando a Dory Y ahí se van unos contenedores A ver ya cambiaron Ahorita les dare mi opinión Ahorita voy a ver la segunda parte Adiós